El sector energético está en continua transformación y, a día de hoy, en boca de todos debido al proceso de transición energética que atraviesa la comunidad castellano y leonesa y, especialmente, la provincia de León. En ese marco y en un aluvión de implementación de proyectos, destaca sobremanera el de la Central Navaleo, que promueve el Grupo Viloria, avalado por Europa y España, ha pasado todas las tramitaciones necesarias y cuenta ya con los permisos para su construcción. Con él, el Bierzo quiere volver a colocarse a la vanguardia en materia energética. Su construcción y puesta en marcha sería un revulsivo en una transición que está muy lejos de ser justa en nuestro territorio. Castilla y León es la comunidad de España con más potencia instalada de energía renovable. Ahora mismo tenemos instalados en Castilla y León más de 13.000 megavatios de generación limpia. Somos la primera comunidad autónoma de toda España en generación de energía renovable. Prácticamente el 95% de la energía que se genera en nuestra comunidad es energía renovable. Hay un escaso 5%, fundamentalmente ligado a la cogeneración, que utilizan determinadas industrias electrointensivas que necesitan calor y que a través del gas producen también electricidad en ese proceso de generación de calor, en el proceso industrial. Pero Castilla y León está en unos índices de transición energética, podríamos decir, que casi completos, en el sentido de que, como digo, casi la totalidad del parque de generación es renovable. El objetivo es seguir creciendo en instalación, pero como digo, la capacidad de poder consumir esa energía en nuestro territorio. Y en este sentido demandamos fundamentalmente al gobierno de España y a Red Eléctrica, pues que se haga refuerzos de las infraestructuras de la red, tanto de transporte como luego de distribución, para que esos grandes parques que se van a instalar en estos próximos años, la energía que ahí se produce y se pueda consumir en nuestro territorio. En estos próximos dos o tres años probablemente se instalen en la comunidad autónoma, pues aproximadamente otros seis o siete gigavatios de energía renovable. Arroyo realizaba estas declaraciones con motivo de la celebración del séptimo campus de la energía eléctrica de Castilla y León. Con él se pretendía reforzar la formación práctica a través de talleres y debates y ampliar los contenidos teóricos con nuevas materias de estudio, como las oportunidades para el empleo que ofrece esta actividad y las implicaciones de la política geoestratégica internacional en el sector. Este evento, organizado por las universidades de Castilla y León y diversas entidades del sector, busca profundizar en los retos y oportunidades que presenta la transición energética en la región. Contar en lo que es el mundo energético, lo que es el concepto de transición energética a nuevos alumnos que van a ser los futuros profesionales es muy importante en el sentido que van a ser quienes continúen todo este proceso de transición y cambio desde el punto de vista de energía en este país. Si, además, lo hacemos en Castilla y León, que es la comunidad líder en generación de renovables, con el esfuerzo que se ha realizado y que nos ha puesto como país en una situación muy positiva y adecuada para este proceso de transición que supera país, estamos en Europa, estamos en un concepto global, pues es una oportunidad enorme el poder contar quiénes somos a toda esta nueva generación de estudiantes. La parte de transición energética, como conocéis, estamos en un cambio importante, tanto desde el proceso de generación de electricidad hasta incluso un cambio en el consumo, o sea, estamos yendo a una electrificación mayor de la economía que nos permita, primero, bajar emisiones, fomentar ahorro y eficiencia y, sobre todo, ir hacia una nueva economía basada en la electricidad, que entendemos que es una oportunidad importantísima para el país. El campus de la energía se recuperó este año, después de que la última celebración tuviera lugar en el año 2019. Las diferentes temáticas del sector de la energía y de la actualidad energética en el contexto regional, nacional, europeo, desde múltiples aspectos, desde un punto de vista multidisciplinar. Se va a tratar, en primer lugar, la planificación de la red eléctrica, ya sabéis que ahora se está sobreinstalando gran capacidad de generación renovable como consecuencia de la desconexión de las antiguas centrales de carbón. Hay también una planificación por parte del gobierno para ir cerrando las centrales nucleares y eso hace la necesidad de ir implantando nuevas centrales de generación renovable, fundamentalmente eólica y fotovoltaica y la planificación de la red eléctrica, que es uno de los puntos que va a tratar la propia red eléctrica, va a venir a explicarlo, pues es un aspecto crucial en el desarrollo de las nuevas renovables y en la generación de oportunidades económicas ligadas a las renovables. No solo la instalación de parques, sino que el verdadero reto que tenemos como Junta de Castilla y León es conseguir que esa generación de electricidad, ya somos excedentarios, pues genere actividad económica e industrial en nuestro propio territorio y por ende generación de empleo. Esos aspectos los cubre el proyecto de Central Navaleo, una central depuradora de bombeo reversible pura, sin aportación de agua, con una capacidad total instalada de 552 megavatios, tres grupos de 184 megavatios cada uno en modo de generación y 548 megavatios en modo de bombeo, siendo la energía bruta almacenada máxima diaria que puede obtenerse de 3.625 megavatios. Es un proyecto que mavoliza recursos por algo que es una tecnología innovadora e importante en el sistema energético, que es el almacenamiento. Hablamos de una potencia superior a los 500 megavatios, hablamos de una generación que puede llegar a los 550 gigavatios hora y un poco para que tengamos el orden de magnitud, sería todos los edificios residenciales de la provincia de León podrían ser abastecidos con la producción anual de este CDR de Navaleo. La secretaria de Estado de Energía viajó al Bierzo para conocer directamente el proyecto que promueve el Grupo Empresarial Viloria. Pero no es lo menos importante que hayan creído en el proyecto. Y claro, tener el aval del propio ministerio que crea en un proyecto de este tipo es tanto o más como la ayuda. Segundo, sobre mi gestión y mi continuación en la vida laboral que prácticamente está caducada, que tener descendencia que gente nacida en esta casa y hijos de mineros, y digo hijos con ese, que son los que están tirando varios del proyecto de este tipo de esta envergadura que es novedoso a nivel europeo, lo menos me llega, claro, de mucha satisfacción y de muchísima alegría que todo lo que se ha hablado del carbón, la parte buena que para mí no hay otra más que buena, entre ellas buena es esas cabezas pensantes que han salido y esto lo demuestran hijos de varios mineros y en algunos casos inclusive netos. Eso es un orgullo para darle al carbón el valor que tiene, entre ellos la gente que ha creado. En las centrales hidráulicas reversibles el agua se bombea en las horas valle de menor consumo o con excedentes de energía renovable, realizando el mencionado bombeo desde el depósito inferior al superior. Posteriormente, para satisfacer las necesidades del sistema eléctrico o cuando el consumo no puede ser cubierto por la generación renovable, el volumen de agua almacenada en el depósito superior se turbina hasta el depósito inferior generando así energía. Son cinco años de empleo con cuatrocientos y pico hombres directos más, más de dos cuatrocientos indirectos, pues hombre es una inyección que para Bielsa lo va a venir francamente bien y el deber de la gente que hemos estado en la minería y hemos nacido en ello, ver lo que se desarrolle en tu sitio, en tu casa, que esta va a ser inclusive la sede del proyecto en principio, pues claro, para mí es un día grande. La central participará activamente en la compra y venta de energía en los mercados diario y de servicios de ajuste del sistema, estando especialmente preparada para aportar regulación primaria y secundaria al sistema, dada la agilidad de respuesta de esta tecnología frente a la demanda. Este proyecto incorpora además un componente social y medioambiental muy relevante, debido a que depura los vertidos de minas abandonadas y aprovecha terrenos degradados por la minería. Una central CDR es un bombeo reversible, pero con algo tan importante como que consigue una depuración de aguas contaminadas y hace que estos ríos que sabemos y que conocéis en la zona que tienen alta contaminación, dejen de tener esos metales y por supuesto me gustaría decir que hablamos de un proyecto, el CDR Navaleo, que es un proyecto PCI, es un proyecto de interés comunitario, es un proyecto que ha recibido también por parte del MITECO más de 35 millones de euros. Yo creo que es una aportación importante que va a hacer apalancar otras inversiones y conseguir que llegue aquí al territorio. Pues instalado entre el mantenimiento, producción, conservación y vigilancia, a mí me hablan de 50, yo lo dejo 40. Yo diría que en Ponferrada se ha hecho y en el Bierzo un esfuerzo extraordinario desde lo público. Se están movilizando muchísimos recursos, una gran cantidad de proyectos, proyectos municipales. Entendemos que faltan muchos más proyectos empresariales como el que hoy estamos viendo aquí y por eso también estamos fomentando numerosos talleres para conseguir que anflore en todos esos proyectos. Hemos visto como hemos lanzado nuevas convocatorias que próximamente tendremos resolución tanto de proyectos empresariales como de proyectos municipales. El proceso de tratamiento de aguas contaminadas, en combinación con instalación de bombeo reversible como almacenamiento energético a gran escala, ha sido patentado por sus promotores. El proyecto, que necesitará una inversión de 500 millones de euros y empleará de manera directa en su construcción a 400 trabajadores, colocaría de nuevo al Bierzo a la vanguardia de la nueva energía que tiene que seguir dando los pasos necesarios para evitar los múltiples conflictos suscitados por la instalación de este tipo de propuestas. Efectivamente estamos viendo como en determinadas zonas está surgiendo cierto debate, cierta confrontación entre los renovables y los renovables. Lo que es imprescindible es seguir implantando generación, pero es imprescindible también establecer mecanismos, como digo, para conseguir almacenar esa energía para que no se pierda, porque el problema que tiene la energía y la renovable es su no gestionabilidad y, en segundo lugar, conseguir ese consumo en nuestro territorio y hacer de Castilla y León una región realmente próspera y que la energía genere no solo la actividad ligada a la propia actividad de generación, sino a la actividad industrial. Están surgiendo proyectos de centros de procesamiento de datos, altamente consumidores de energía, están surgiendo proyectos ligados al metanol, al hidrógeno renovable, a la descarbonización y luego, lógicamente, es imprescindible que en la planificación de la red se tomen determinadas medidas para que se pueda autoconsumir esta energía que producimos. El proyecto de la central reversible Navaleo implica a los ayuntamientos de Torre del Bierzo, Castropodame, Molina Seca y Congosto y solo las juntas vecinales de Turienzo, Castañero y San Miguel de las Dueñas, se han mostrado contrarias al mismo. En ese proceso de cambio de modelo económico en la comarca, es el único proyecto que se atisba en el horizonte como de verdadera transición.